Nosotros dejamos Roldán, pasamos a Ricardone, ya lo vamos a recibir al señor Fernando Escozina. Hemos charlado muchas veces con Fernando, esta vez en Juntos por el Cambio, va candidato a presidente a la comuna de Ricardone. Fernando, un gusto recibirlo, allí también acompañado, nos gustaría también que nos presente quién lo está acompañando. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bueno, acá a mi lado con Gabriel Panero, que es parte del equipo, sería el tesorero del grupo. Y bueno, el resto del grupo es el que venimos desde hace varios años. Mirna Valicia, Pato Álvarez, Graciela Cepillo, Hugo Balbi. El mismo grupo, salvo algunas excepciones, que de hace tiempo. Fernando, la pregunta, ¿por qué candidato a la comuna nuevamente, presidente a la comuna? Bueno, para los que no saben, yo te voy a contar un poco de la historia de cómo todo esto, lo voy a hacer lo más breve posible. Bien. Nosotros hace 8 o 10 años, más o menos, había muchos problemas de inseguridad en Ricardone, nos juntamos un grupo de vecinos, armamos el Consejo de Seguridad. Una de las cosas por ahí que se hicieron desde el Consejo de Seguridad es tener el local policial que tenemos hoy, es gracias a los vecinos que nos juntamos y bueno, en conjunto con instituciones, empresas y todos gestionando, logramos el edificio de la policía. Después también conseguimos camionetas, conseguimos más personal policial. Entonces vimos que siendo simples vecinos y con nuestra gestión, que teníamos la capacidad de poder hacer mucho por Ricardone. Entonces nos vinieron propuestas a decir, ¿por qué no se presentan? Y en un momento dijimos, ¿y por qué no? Bueno, y sinceramente uno de los motivos principales, Mario, es el futuro de nuestros hijos. Yo tengo dos hijos que en estos momentos están en la facultad, Eros y IAM, que no quiero que el día de mañana me planteen irse del país porque no tienen seguridad, porque no pueden desarrollarse como ellos quieren. ¿Y por qué? Porque el irse del país a mí me implicaría de que no vea más a mi hijo, como pasa con muchas familias. Vos, si se van a algún lugar del extranjero, Europa, Estados Unidos, vos la posibilidad que tenés de ver a tu hijo es muy poca. Y hoy varios de los jóvenes se quieren ir. Entonces por eso nosotros nos presentamos, porque queremos demostrar que no se tienen que ir y que podemos tener un país mejor. Desde nuestro pequeño lugar, en este caso a Ricardone. Fernando, me gustaría también abordar un poco el tema que tiene que ver muchas veces con la oposición, ¿no? Cómo trabajar desde la oposición con una construcción y no muchas veces terminar siendo levantamano o acompañar a determinado poder, porque sí. Yo leyéndote en las redes, en tus redes, vos esto lo publicás claramente, ¿no? Siendo oposición cuando los temas así ameritan y acompañando cuando Ricardone, desde el oficialismo, necesita el mejoramiento. Esto lo leíamos en tus redes. Y me gustaría también acentuarte un poco en este tema. ¿Tuviste que asumir como oposición? A mí, sinceramente, Mario, la palabra oposición no me gusta. Porque para mí soy un miembro más de la comuna de Ricardone, porque eso es lo que soy. Soy una parte de la comisión comunal. Nosotros tomamos un compromiso de trabajar, etc. Y entonces, nos faltamos un día desde que entramos al gobierno, nos faltamos un día a la comuna, a trabajar, a proyectar, a decir lo que se necesita, estamos apoyando. Bueno, y ¿por qué te decía que no me gusta la palabra oposición? Nosotros nos vamos a oponer cuando sea necesario. Nosotros nos hemos opuesto mil veces. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Y que por ahí se malinterpreta. Que cuando nos opusimos, se opuso toda la comisión. Porque eran cosas que no eran beneficiosas para el pueblo. Y hay un montón de cosas que nosotros dimos voto negativo. Entonces, no peleamos inútilmente. Hoy se trabaja, nosotros queremos hacer un Ricardone unido. Y queremos trabajar, no desde el odio, desde la grieta, de todas estas cosas que se instalan permanentemente. Queremos trabajar desde lo que sabemos hacer, gestionar y trabajar. Pero en conjunto, porque solo acá no se puede hacer nada. Ese es el tema y creo que... Bueno, esto yo lo tengo que explicar para las personas que no me conocen. El que me conoce sabe cómo soy. Perfecto. Gabriel, Gabriel Panero. Le damos la bienvenida, Gabriel. Gabriel, un gusto charlar con usted. Sí, buenas tardes. Y en esta oportunidad, tesorero, acompañándolo a Fernando y obviamente dentro de los proyectos. Cómo mejorar la situación de Ricardone. Uno de los temas del tránsito, por ejemplo. El tema de los camiones, que siempre aparecen en determinados momentos. Y este sigue siendo hasta el día de hoy una situación compleja, ¿no? No solamente para Ricardone, en la región, cuando uno ve el tema de cosecha. Sí, sí, ese es un tema importante, un tema a tratar, un tema a gestionar y un tema a negociar, porque la ruta, todo lo que se haga en la ruta va a ser negociado con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, porque lamentablemente no depende de la comuna. Pero sí, estamos dispuestos, trabajando en muchos proyectos sobre el tema de los camiones. O sea, hay proyectos que ya están avanzados, como por ejemplo uno que ya se ha presentado, que es el de sacar la ruta del centro del pueblo. Ese es uno de los probables proyectos. Y bueno, y del resto, desde nuestra posición, vamos a hacer todo lo posible para mejorar la situación. La situación es para mejorar eso, sin duda. Lamentablemente, como decía anteriormente, no depende únicamente de nosotros. Son temas que sí, vamos a tener que gestionar y que discutir y tratar mucho esos temas. No solo ese, hay varios temas que... Quería preguntarle, en materia urbanística, ¿cuál es la posición de este espacio? ¿Seguir apostando al crecimiento de nuevos emprendimientos? ¿Tener un seguimiento más específico por parte de los entes de Contralor? ¿El caso de la comuna? ¿El caso de la provincia? Sí, 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 sí. Eso sí. El tema de Controlar es un tema que corresponde, sí, eso sí corresponde a la comuna. El tema del tema del control urbanístico, viendo lo que es el desarrollo urbanístico en este momento del pueblo. Entonces, sí, el control tiene que ser absoluto. O sea, el control y las decisiones tienen que venir de la comuna. O sea, de la comuna, ya sea como entidad, porque le corresponde, y por el derecho que tienen todos los vecinos a poder gestionar la urbanística del lugar donde viven, ¿no? Fernando, te quería preguntar. Yo te quería agregar. Sí. Ahora, sí, déjame agregar algo. Y también, como siempre venimos diciendo, proyectar a futuro. No proyectar a dos o tres años, porque muchas veces nos lleva que dos años, para un presidente común es poco, y entonces no se pueden terminar de hacer los proyectos. Entonces, todo proyecto, para mí, tiene que tener continuidad en el tiempo. Que eso es lo que va a hacer que el día de mañana nosotros podamos ser una buena ciudad y no toda una ciudad emparchada porque se hicieron mal las cosas. Yo te voy a ver, hay muchos, muchos temas en la parte de infraestructura del pueblo que se va haciendo como se puede. Y a veces, el hacer como se puede, lleva a que cometamos muchos errores. Entonces, lo que tratamos de ver es de tratar de poder ser un poquito más cauto con lo que se hace. Por ejemplo, si vos me decís, el proyecto que nosotros tenemos de cloaca, que es fundamental, que es fundamental, y que hay un proyecto ya elevado y que si Dios quiere, porque eso ya no depende de nosotros, que se hizo en conjunto con varios gobiernos porque viene de hace rato, ¿no? El tema de cloaca, porque es una necesidad fundamental en nuestro pueblo. Es una de las necesidades que nosotros queremos tratar de solucionar sí o sí. Vos la cloaca no tenés que hacerla, a mi manera de ver, para cubrir lo que está hoy poblado, porque Ricardón es mucho más grande. Entonces, vos tenés que proyectar las cloacas para todo el perímetro de Ricardón. Cosa que vos, mañana, no tengas que romper todo lo que hiciste porque el caudal no alcanza, porque no fue suficiente. A eso es a lo que yo me refiero con hacer un proyecto a largo plazo. No harás 20 cuadras, vas a hacer 3 cuadras, 3 cuadras bien hechas. Y es algo que lamentablemente, y si me dejas, te voy a poner otro problema, que tiene el pueblo de Ricardón, que son los colectivos, y que estuvimos gestionando mucho con este gobierno, el tema de los colectivos, muchas veces nosotros quedamos como rehén, tanto los habitantes del pueblo como la comuna. Nosotros hoy pudimos lograr un acuerdo con la empresa Cerodino para el boleto estudiantil y el medio boleto. Pero no porque la empresa Cerodino es buena, porque tuvimos que ir al gobierno, gestionar con el gobierno, y el gobierno le dijo que sí lo haga. Hoy no tenemos, no nos quieren poner más frecuencia, cosa que la gente necesita, porque dice que ya gasta mucha plata o debe mucha plata con lo que logramos del medio boleto. Es una locura, vos me entendés. Y nosotros vamos y lo gestionamos, y se va haciendo, y hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero sí en las cuales tenemos que insistir. Porque hay los hijos de nuestro pueblo, tienen que poder venir, tienen que poder venir seguros. No tenemos colectivo en la empresa Cerodino los sábados y domingos, porque dice que no le alcanza la plata, cuando el gobierno le está dando un subsidio. Entonces ahí hay algo que falla y que nosotros queremos tratar de resolver, pero a veces vos podés llegar hasta un punto, para resolver eso. Perfecto. Por eso, muchas veces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces se hace el esfuerzo, se trabaja desde adentro, pero depende de otras entidades. Bien. Y eso es lo que tenemos que funcione en gestionar. Fernando, queremos agradecerte por participar en Decisiones. Lo mismo a Gabriel, desearle todo lo mejor para la gente de la lista. Vamos a estar allí en contacto. Ustedes tienen la internas, conjunto por el cambio. Así que agradecer nuevamente por estar participando en Decisiones. Los vamos a acompañar el domingo con toda la información. Mario, el placer es totalmente nuestro. Nos sentimos muy a gusto siempre que charlamos con ustedes. Y bueno, decirle al pueblo de Ricardone que seguimos firmes, que seguimos con nuestros ideales y que vamos a ser, sin duda, un pueblo mejor. Perfecto, allí lo tenemos. Gracias, eh. El señor Fernando Escocina, lo mismo allí el señor Gabriel Panero. Gracias, Gabriel. Gracias, Fernando.